Los pedales Big Muff de Electro Harmonix y Muff Aleta de JHS son traídos para todos ustedes por Guitar Gear. Un video más para Gear Science, viernes de Gear Science. Yo soy César Huesca saludándolos aquí en la sección, su sección, Gear Science. El día de hoy mostrando dos pedales, uno de ellos un pedalote, literalmente es un pedalote, seguramente lo conocen, seguramente es el favorito de muchos de ustedes o lo han usado o lo usan actualmente. Este es el Big Muff de Electro Harmonix, la versión USA, la versión americana del Pi, ahí viene el signito. Y voy a mostrar también, vamos a sonar también, el Muffaleta de JHS, o Muffaleta, si le quieren decir, que son prácticamente seis circuitos, ojo con eso, son seis circuitos diferentes de varios tipos de Big Muff que han salido a lo largo de todas estas décadas en un solo pedal. Aquí vamos a encontrar esta versión, la versión USA del Pi, vamos a encontrar el Rams Head, vamos a encontrar la versión Triangle, que fue el primer Big Muff que salió al mercado, vamos a encontrar el Civil War también, la versión rusa del Pi lo vamos a encontrar también, y por supuesto viene una versión tuneada a la manera de JHS, por lo que se tiene aquí una versión de esa marca específicamente. Si son fans del Big Muff o han estado cerca del concepto que maneja este pedal, pues se van a dar cuenta que únicamente tenemos tres controles, tono, volumen y sustain. En el caso del Muffaleta también se tienen los mismos controles, pero con la diferencia de poder seleccionar del tipo de Big Muff que se quiere utilizar. Como tiene ahí como un sanduchito ahí con los ingredientes, siendo cada uno un tipo de Big Muff. De hecho, no sé ustedes, pero yo como que lo veo y me llega un olor como a mostaza, no sé si les pase lo mismo. Y ahora, ¿qué es el Big Muff? ¿Es una distorsión? ¿Es un Fuzz? ¿Qué es? Yo creo que ahí habría que dejar un poquito a un lado el tratar de encasillar al sonido o al concepto de lo que es el Big Muff. Para unos puede ser distorsión, para unos puede ser Fuzz, para unos puede ser las dos cosas, yo qué sé. Pero para mí, desde mi punto de vista, el Big Muff es el Big Muff, o sea, suena al Big Muff. Mucha gente del grunge, del post-grunge, del rock psicodélico, del hard rock, lo han utilizado. Y si quieres la versatilidad al extremo del Big Muff, pues se va a encontrar, obviamente, en esta unidad. No les digo más, vamos a escuchar. Bien amigos, pues vamos a empezar a sonar. Me gustaría el Electro Harmonix Big Muff USA. De hecho, ya como pueden ver ahí en pantalla, en ambos pedales ya tengo calculado el ajuste del Unity Gain. Ya lo saben, lo que queremos es tener el mismo volumen con el sonido limpio y el mismo volumen con el pedal activado. Y pues más o menos, es por ahí. 1000 Sport Custom del 2004, conectada a ambos pedales, sí. Y de ahí al Blackstar HT Club 40 que ven ahí abajo en su canal limpio. Este es el sonido limpio. ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.